Sobre el 31 de enero, ingresó una denuncia en la Fiscalía de un hecho que había pasado el día 29, o sea, dos días antes aproximadamente, que había ingresado una bebé de 30 y pico de días, de nacida, que tenía un golpe, un traumatismo de cráneo. Bueno, ante el examen de la bebé, la médica que hace ese examen formula la denuncia por las dudas y porque se trataba de una familia en principio disfuncional, o sea, una familia ensamblada que a su vez la señora tenía hijos, dos que estaban con el padre, con otra pareja y el padre, porque se le habría sacado la justicia, no sabemos bien por qué, si es un maltrato de tipo psicológico o de tipo de abandono, y otro hijo estaba con una abuela también paterna, y el joven tenía tres hijos, de esa pareja, tres hijos que estaban con la mujer anterior. Esas disfuncionalidades y esa situación de que podría llegar a tener algún historial de algún tipo de abandono o de violencia, hace que se inicie la investigación por si esto era generado por algún maltrato infantil. Es así que se convoca, bueno, al servicio local de los derechos del niño, de Villegas, se activa todo el protocolo, digamos, de médico, de psicólogo, de asistentes sociales, que abordan toda la temática sin perjuicio de la investigación que se hace también desde la fiscalía. En principio, no está finalizada la investigación, pero en principio, los dichos que ellos manifestaron en el momento de llevar a la criatura al hospital, luego fueron corroborados por testigos presenciales. Es decir, había sido una caída accidental en un parque municipal, o sea, a la tarde, con este sistema del huevito que llevan a los bebés, que se había destrabado, no estaba debidamente trabado, y cuando lo van a mover, se habría caído la criatura. Eso fue confirmado, y además, la situación de que inmediatamente concurrieron al hospital producido este accidente. Obviamente, que por esos antecedentes con otros hijos, se les va a poner una lupa desde la justicia, la justicia de paz de General Villegas, la jueza de esa localidad fijó una audiencia con los dos para la semana que viene, mientras tanto, renovó esa custodia policial ahí en el hospital de General Villegas, que es donde está la bebé, y obviamente que mantiene el contacto con su madre, porque es una lactante, y con una abuela. El padre también tiene acceso a verla, pero todavía se sigue controlando y se sigue verificando a través de informes e información que despejar toda duda. Básicamente, se inició por este temor de que podría ser objeto de un maltrato infantil. Por suerte, y hasta ahora, no se ha detectado nada de eso. Yo sé que circularon informaciones en medios de la localidad de Villegas que hablaban de abusos, que hablaban de fracturas, que hablaban de varias cosas, que eso no está en ningún lado. En la historia clínica no hay ningún informe de fractura, no hay ningún signo de abuso, nadie nos, informalmente, nos dijo nada sobre eso. Lo único que hay es el traumatismo, que tiene una explicación y que está avalado por el testimonio de testigos presenciales. Entonces, en este momento, la bebé, ¿a cargo de quién está? Estaría a cargo de una familiar o una abuela en el hospital, porque eso lo dispone el juzgado de paz. En el hospital, con una custodia policial, con acceso de la madre y del padre a verla. O sea, no es que perdió el vínculo, no es que se la sacaron a ellos, sino que, mientras tanto, y que se termine no solamente la investigación penal, sino esta investigación por parte de, en el marco de la ley de violencia familiar, por parte del juzgado de paz, a través de informes con ellos mismos, con entrevistas que van a ser la semana que viene.